En el capítulo 75 de Vuelve a mí, veremos que Nuria está demasiado emocionada y le dice a su hermana que ya tiene la situación para el juicio y que Andrés regresará a la casa con ellas. Las chicas se abrazan felices, pero Alberto les baja la ilusión aclarando que eso no significa que mañana mismo le entreguen a Andrés. Y vemos que el día llega y Nuria se enfrenta a Braulio y Amelia, quienes están dispuestos a todo por quedarse con Juan. El niño llora con mucho miedo, mientras Nuria, al ver que tratan a su hijo como Juan Cepeda San Román, aclara que él es Andrés García. Vemos que empieza presentando las pruebas de que ella es la madre de Andrés y la jueza se pone a su favor, pero Braulio anuncia que tiene un testigo que va a demostrar que él y Amelia merecen quedarse con su hijo. Nuria se queda asustada y se da cuenta que ese testigo es Fausto, que ha sido contratado por Braulio. La chica espera lo peor del asesino y ahora tiene mucho miedo de quedarse sin su hijo. Y tú dinos, ¿Nuria podrá ganar este juicio? ¿O crees que pierde a su pequeño Andrés? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.